Pregunta en torno a mi estado, Sonora vengo representando a Telemax, la televisora pública del estado de Sonora, la televisora popular. Preguntarle, estuvo usted en uno de los últimos eventos con el expresidente López Obrador, ahí en el estado, con los pueblos yaquis. ¿Qué ha pensado en torno a los planes de justicia de los pueblos indígenas? Igual me imagino que algo habrá cambiado en usted el día de ayer que recibió la bendición y el bastón de mando y todo lo que eso representa de los pueblos indígenas. ¿Cómo le dará continuidad en Sonora y al resto de los pueblos que más lo necesitan con estos planes de justicia, presidenta? Pues más que los planes de justicia hoy fue que le vamos a dar continuidad. Fue aprobada ya, y además es una reforma constitucional que fue aprobada por unanimidad, de una lucha histórica de los pueblos indígenas de México y afromexicanos. ¿Qué es lo que se llama que sean sujetos plenos de derecho? Los pueblos indígenas no eran reconocidos ni por su propiedad, ni podían presentar una denuncia como pueblos. Lo que se reconoce son los derechos agrarios, pero no como pueblos indígenas. Y ahora tenemos que ir más allá porque formalmente ya reconocidos tienen que tener su presupuesto propio en el próximo presupuesto de Egresos de la Federación, además de continuar con los planes de justicia y seguir apoyando para el rescate de la memoria histórica. Además, para nosotros es esencia de México. El presidente López Obrador en su libro Gracias habla de que el humanismo mexicano está sustentado en dos pilares. La fuerza cultural de los pueblos originarios que dan esencia al pueblo de México, a nuestra cultura. Y la otra es nuestra historia patria, desde la independencia, la reforma, la revolución y todos los movimientos sociales que permitieron el México de hoy. Entonces, vamos a ir más allá de los planes de justicia porque tiene que llevarse a los hechos la reforma constitucional.